En la cocina, en un restaurante, ok, pisteando, en la cocina, ¿cómo? ¿Los bartender le dan a la cocina? Oye, dile Juanito que me mande una cubita, por favor. Otra, otra. Sí, sí, es la quinta del día, pero no hay pedo, no hay pedo. Y luego ya alce, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hacen las enchilargas? Digo, las enchiladas. Eh, ¿quieren unas remamaditas de pichomate? Ya hay pedo, un caldo con chile, con chile quipín, dice un vato, chile quipín, ok. Este, ok, en la cocina, bueno, podría ser, no se ve, o sea, están atrás, en todo el proceso de, pues, sí, de la cocina, pues. Otro, otro más, otro más, por favor. A ver, espérame, ¿cómo? Taxista. Taxista. No, o sea, no, 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 mames. Era, era de esta acera, oiga, de este lado de la acera. Ah, no, no. Eran los diez de la noche, iba pisteando en reforma. Taxista. Iba pisteando en reforma. Llevaba siete tecantes. Y la traía para... No, 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 no. Ok, Llan, ¿a dónde quiere que la lleve? Eh, me lleva, por favor, aquí a... Voy aquí a Podaca. Ay. Agarro Gómez morirme, ¿verdad? No, man, el chipín que llegó la chapa. O sea, aquí me bajo, chinga su madre. Aquí trabajo. No, no, no. Oye, en un taxi, güey, pisteando. No lo hagan, ¿eh? No estamos fomentando, pues, eso, que lo hagan, porque... Y luego, generalmente, las antialcohólicas no paran a los taxis. Así como, vengo trabajando. Así le pasó a un taxista. ¿Alguna bebida alcohólica? No, ya llevo varios, gracias. Ok, último. Ahora sí, último. Allá, ¿de qué lado? ¿Cómo? ¿Trailero? A ver, ¿trailero acá de este lado? Ay, mi compadre. Ven, che, compadrito. ¿Trailero acá de este lado? ¿Y acá qué dicen? ¿Mecánico? Ok, vamos a... Bueno, mecánico de trailers, ¿no? Para combinar las dos. Bueno, eso sin tomar, ¿verdad? Mecánico, ¿ya quedó mi carro? No, vengas a la próxima semana. Lo estamos apenas revisando. ¿Y ya tiene un diagnóstico? Sí. Ah, sí, por lo pedo. Lo estuvimos revisando del chucapsor. Y nos dimos cuenta que le falta mengambrea. Está desconectado el cable trifux, que va directamente al tubo vitroncay. Y posteriormente, el mazo meneador tiene suelto el funfún. Y la espiroqueta, no, no la han mandado de Alemania. Por eso no refunfa la farampa. No, pero sí le refunfa la farampa, miren. De hecho, trae de fuera la refunfa, la farampa. Oigan, trailero, ¿qué pedo con los traileros? Pues pistean, no hicieron traileros, carnal. Arrastrando la comida Hijo de la chingada Y ensuciando el apellido Ay, perro. Imagínense un trailero. De esos traileros que casi no existen, pero que se paran en la carretera a Torreón. Donde existen, pues, algunas damas que dan caricias. Ah, no, no son las que andan perdidas. No, no, no. Esa no. ¿Mande? La cachimba. Así les dicen. Mueve la cachimba. ¿Y por qué les dirán la cachimba, güey? No sé. ¿Cachimba? ¿Quieres ver la cachimba? Mira el cachimón que me... Imagínate, ya pedo. Así que vayas dando, te pares y que de repente... ¿Qué onda? ¿Cómo vasita? ¿Te subes? ¿Subeme? Que diga la mamá así. ¿Subeme? Claro que sí. Se baja el pelado. En lugar de darle por enfrente, por la trompa, le dio... Y traía full. De lo pedo que andaba. Y luego ya cuando le dio la vuelta, la morra ya estaba del otro lado. Acá estoy. Venga, tú, madre. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, ya, total. Por la puerta del copiloto. Así. Se iba subiendo la cachimba. Como le digan. ¿Cómo sabe usted, caballero, qué le dicen la cachimba? Tenía trailer. Tenía trailer. Ay, güey, la siga. Con todo y cachimba. Cada trailer incluía su cachimba. Oye, total, ya cuando se iba subiendo así, pues, cachimba. Antes de cerrar la puerta, una nalgadita así. Ay. Ay, papá. ¿Y dónde se subió? La chava. Llorando. ¿Por qué estás tan triste? Dijo, no, hombre, me diste los menos huevos. Max Alazar y Susana. ¡Gracias!